Buenas noches. Este monográfico va dedicado a Marta Corcho, que te doy las gracias, que estoy muy contenta por este nuevo traje que me has hecho. Que de momento no te puedo decir para qué lo voy a hacer servir, pero que no. Lo que pasa es que nunca la dicha es completa, porque ha habido un problemica con Seur. Y me las he tenido allí en Correos, porque en el Correos de Seur. Porque me han dicho, o sea, todo estaba bien, la corona, los zarcillos, esto de arriba, esto en el baberico, todo. Pero el bolso yo lo había pedido tal como estaba en el catálogo, Lila. A ver, nene, espera, cuéntame un momentico. Yo le había pedido Lila. Y entonces me han dicho que Lila, que no tenían, y me le han dado color carne. Entonces me han dicho que estaba más de moda color carne, que me han dicho para tenerme así contenta. Pero no, esté de moda o no, me da lo mismo. La hortensia tiene su moda, ¿no, nene? Sí, mamá. Y entonces, pues a mí me gustaba el Lila. Y yo, para mí, estoy seguro de que los de Seur abren los paquetes. Uy, que bolso, se me engancha aquí en la teta, nene, el bolso ese. Que estoy seguro que los de Seur se lo quedan para los que a ellos les interesa. Y te dan cambios. Porque me querían dar todo un paquete que era con todo de ropa de estas, de toallas de la, de la, ¿cómo se llama esas portuguesas? Las toallas, bueno, es igual. Y entonces he dicho, no, 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 perdóneme, pero yo no he pedido toallas portuguesas. Yo he pedido otra cosa. Entonces, bueno, yo te digo que, Marta Corcho, yo te agradezco mucho esto porque dame la botella, cariño, dame la botella. Y, espera, y entonces eso. Y el bolsico, si me lo puedes mandar, pues el Lila, pues yo te lo agradeceré. Y de todas maneras, este ya me lo quedo porque ya lo aprovecho también. Corta, nene.